HS Hijos del sonido con expresión ILEGALES Conecto en producciones Voy mostrando mi parte Algunos se enfadan por lo que yo menciono Si te cae el saco, pues ni modo Pese fiderulfic en la base me respaldas Digo mis palabras, no hago tanto drama Digo lo que es, lo que es, lo voy diciendo I-I-P-H-O-P por supuesto produciendo Mi aliento no se acaba, tampoco mi fuerza Este 2012 entre tormentas suena Cómenlo como quieran, pues esto así es 5 MCs en la base, el culerit pa' arder Es el Romeo One, conexión CNE R-A-B Siemblo sin medidas, ni orgullo a mi vida Lo pongo en delicia Se ha fijado, pero trajo y cero, el culo destrozando Esto es lo que hago sin tanta más relazón Ustedes dicen mil pa' hacer una canción Soy el JP o Romeo como prefiera Bueno aquí termina, mi parte la conecta De nuevo aquí está, el de la rima aérea Chequense maníacos como suelto mi bacteria que perdura Me pega la locura, a mi nadie me censura De nuevo en la colabo, hijos del sonido Y xingando nuestro estado El estilo que penetra, el EFI y el Romeo Soltando la mera neta Soy el cero escritor, somos los locotes Que a todo le dan color En esos días grises, tomenlo como quiera Esta flota de encis, con la lírica que quiebra Por todo su lamento ya está en mi lista Negra Bien, dice así EFI de Luffy, no sé si me conocen Hago que se emocionen con mis segundas voces Y cómo no hacerlo si es que las hago bien Bien marcadas, pronunciadas y coreo también Ya que me encuentro con orgullo Soy un escritor, eso es lo que soy Cada día soy mejor y la verdad Si les cuento lo que hago Y cómo lo hago no entenderían ¿Qué hago? Se quedarían boquiabiertos Deleito sus oídos, mis buenos escritos En HS Studio, hijos del sonido Soy su gran creador, primogénito del sonido Ese soy yo, EFI de Luffy, buena persona Soy sincero Grabo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Así que piensen en mi rap Poesía fluida es profunda Suave el escribir Hermoso lo escuchar y aunque no quieran Pensar en mí todos los días Escuchen mis canciones, no lo pueden evitar Tómenlo y analícenlo ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ven? Que sea que mi rap los inspirara Me gusta cuando dicen Identificarse con mi rap Ser fuente de inspiración Me inspira a continuar Los cuatro elementos no sé manejar Del hip hop Soy el avatar Es que no soy el mejor Pero soy de lo mejor No es que solo eso pienso Muchos dan esa opinión Viviré con esta dulce maldición Hasta el final comí la fruta maldita Llamada como un rap He así, ya llegó El Draco y el héroe De la CNE Creando nuevos estilos Con los hijos del sonido El Romeo te deja ido Carnal, bájate esta base Nunca va a sonar igual Al escuchar lo que estos cinco MCs Te van a mencionar en este track Así que escucha carnal Que nosotros no cargamos fuete Lo único que cargo Es lírica potente Para que queden inconscientes Oye, aquí estoy de nuevo Con la motivación En el rap Sin precaución Así que tómenlo como quieran Oye, F y algunos saben ¿Quién soy yo? ¿Quién? Me han visto por las calles Y llegando a mi gandón No se dejen de engañar Soy el Draco Mendoza Y con los hijos del sonido Vengo con el micrófono Tú dices ser el bueno Cuando yo soy el mejor Bueno, a les va Me corrieron del infierno Fue jugarle un freestyle A Satanás Nomás porque le dije Puto, yo no te respeto Yo soy tu sensei Pendejo Jajaja Shécate mi flow Solo eres un novato Solo eres una nimita Solo más que un pendejón Solo digo aquí la neta Pa' que me dicen que no A la verga sus palabras Yo mejor de aquí me voy Jajaja Súmenlo como quieran putos Soy el hijo un odiciado Chingando nuestro estado Con los hijos del sonido Te desmarramos tus oídos Jajaja Entrando, improvisando R.A.P. Critiquen de mi música Hip Hop En mi estilo Apenas saben cantar Y ya quieren superarse Rezas exfarsantes Ey ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo en hablarme? No te asusten No te daré la madre Se juntan los estilos Cantándote Hip Hop Se arman las conectas El ritmo está cabrón Tómenlo como quieran Le pesa a quien le pese Chingan a su madre Si no les parece Expresiones ilegales No es de los que carece Ey Buena música Hip Hop En delicias crece Yo no soy malandro Yo vengo de alto rango Párese de frente Y verás de lo que hablo Sin salir del párrafo Escribo en mi vocablo Tú no sabes rap Ni vives lo que hablo Política mortal Los voy a destrozar Con rimas y a putazos Se tienen que educar Bien, bien, bien Así que escucha Pendejo Cuando yo hablo Tú callas Cuando te diga Cabra se lo cico Hablas Mientras no quiero Escuchar esas palabras El jefe de jefes Es a quien manda El duque Nos grafos Y en las bardas Es que nos comanda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!